Fueron que yo había firmado una especie de contrato, concretamente un contrato de afiliación, que era una póliza para la policía de San Juan, cosa que ustedes subieron después al sitio web de ustedes, en la página de ustedes, subieron dos hojas, no la del medio que supuestamente faltaba, y subieron también una planilla. En base a esas hojas y a esa planilla, la mañana de hoy yo dije, di una conferencia de prensa en mi provincia, donde dije que yo no había firmado nada después del 9 de diciembre, absolutamente nada siendo gobernador, y que además ustedes lo mostraron, porque lo mostraron en pantalla, quien firma también al lado mío es el señor Jorge Raúl Mencia, que era el presidente del Instituto del Seguro, supuestamente, según la denuncia de ustedes, al 1 de febrero del 2016. Resulta que el señor Mencia falleció el 22 de diciembre del 2015. ¿Me estás escuchando? Falleció el 22 de diciembre del 2015. Con lo cual es imposible que el señor Mencia haya firmado este contrato junto conmigo. De manera que yo no lo firmé, porque no puedo ser tan torpe de pretender firmar algo, no siendo gobernador, y mucho menos el señor Mencia, porque lamentablemente había fallecido y no estaba, obviamente, en condiciones de firmar. Con lo cual, les agradezco la posibilidad de aclarar este tema, que la verdad que me impactó muchísimo, y bueno, les agradezco la posibilidad de que lo pueda decir. ¿No reconoce su firma en el documento? ¿No es su firma? No, la verdad que no sé, puede llegar a ser mi firma. Es el sello de la gobernación y es su firma. Porque yo tengo la copia de ustedes, no tengo la copia oficial, porque en el día de hoy no he podido sacar la documentación oficial. Yo tengo una fotocopia de lo que he bajado, de lo que ustedes subieron al Internet, que también nos replicó un diario local en San Juan. Sí, yo lo que leía a preguntar es que hojas... Esa copia, que son dos hojas, fíjese que en el comienzo de esa copia dice, en la ciudad de Paraná, algún día de febrero, no está mi nombre, yo no he viajado a Paraná en esa fecha, y yo no he firmado nada en nombre de la provincia después del 9 de diciembre. Sería realmente muy torpe, ¿no? Sí, pero tal vez, Joja, estaba bien la pregunta que me decía mi compañero Franco, porque usted sabe que son documentos que se pueden postdatear. Es probable, pero no ha estado en la intención nuestra, ni ha sido acción nuestra, ni mucho menos, ni muy cerca. Además, sabe una cosa, en los temas de las pólizas de seguro de vida, se hace con 45 días de anticipación. En la empresa, o quien presta el servicio, avisa 45 días antes. Con lo cual, esto tiene que estar cubierto 45 días antes. Correcto. Ahora, dos preguntas finales, que tenemos poco tiempo. Por un lado, no explica usted por qué hacen la contratación directa. Sí, le explico, si quiere se le explico, si me da tiempo se le explico. Sí, claro, explique eso, y también por qué, digamos, en el 2016 se pagaron 500 millones de pesos por estos seguros y en el 2017 se bajó a 198 pesos. Yo le voy a decir hasta el 2015 donde yo soy responsable de esto, porque en el 2016, si hubiese querido la autoridad actual, podría haberlo bajado y haberlo cambiado como lo cambió para el 2017. ¿Está bien? O haber implementado un sistema de seguro provincial que la nueva ley que aprobamos en enero, ¿se acuerda la que aprobó por DNU el presidente y que después se aprobó por ley? Ahí permite el autoseguro provincial que incluso hubiese salido más barato, a lo mejor. Mire, nosotros con la provincia de Entre Ríos firmamos un acuerdo integral, la provincia de Entre Ríos es una provincia central. Pero no se licitó, está bien, pero no se licitó como corresponde. No, no, es que no hay que licitar. A veces usted quiere licita, si no quiere no licita. Y en esa época, constitucionalmente, yo puedo contratar en forma directa y si se trata de otra provincia, mucho más lo puedo hacer. Quedó claro. Tanto lo puedo hacer que el Poder Legislativo lo aprobó dos veces. Aprobó en el 2004 el convenio que hicimos y lo ratificó en el 2015, primero con el gobernador Busti y segundo con el gobernador Uribe. Bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Esperemos a ver qué dice la justicia, por mucho gusto. Tengo los documentos con su firma, habrá que ver qué dice un poquito calígrafo. Y está, bueno, obviamente la denuncia presentada. No, no, pero es probable que sea y que lo que usted dice que sea posgatado y demás. Porque fíjese una cosa, el gobernador no puede firmar a la izquierda, siempre firma a la derecha. Y la verdad es que ahí está la firma a la izquierda. Entonces es una póliza trucha. No, porque usted dijo recién que el Instituto... Tiene que ser trucha porque la copia, la copia debe ser trucha porque el señor, el señor Mencía estaba muerto, se murió dos meses antes. No, pero el 10 de diciembre usted terminaba como gobernador y él estaba vivo. Él se murió el 22 de diciembre. El 22 de diciembre, pero lo que ustedes mostraron tiene fecha 1 de febrero. Lo que pasa es que usted acaba de decir... Yojá, tenemos poco tiempo, pero usted acaba de decir que estos contratos se firman con 45 días de anticipación. Sí. Bueno, 45 días para atrás, son 45 días para atrás, ¿no? No, no, 45 días para atrás de la fecha 2 tienen que avisar, o sea que tendrían que haber avisado, no sé, al nuevo gobierno seguramente. No, y no firmarlo sobre el pucho cuando se vence, porque el seguro se vence el primero de febrero. Primero de febrero se vence el seguro. O sea, se vence el 31 de enero en realidad y entra en vigencia el primero de febrero. Bueno, ahí hay dos firmas, serán los peritos judiciales los que determinen... Pero por supuesto, hermano, pero con toda la colaboración, lo que me parece realmente grosero es que un muerto haya firmado un papel, que es el contrato de seguro este que ustedes mostraron y subieron a la web, porque el muerto, la verdad, que descansa en paz y que, bueno... Hay que investigarlo. Gracias, Jehoja.